Si señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas Me le he navegado, el dolor ha ganado Hostales de bota, el cantar de los callos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre, de una cobijona para las heladas Y cuando afectaba el calor, un macizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la mora, comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranquero, aquí vale lo mismo No me lo he robado, los cerros forrados de la mota en Greña, hostales llenando Hey, what's up primo, did you cross already? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No te entiendo primo Que si ya cruzaste, fu Claro primo, ya cruzamos, ya se la pelaron los güeros de estos hombres Ahorita lo veo allá, oiga Pa' seguir pisteando, como en el rancho En un racer, o a caballón, o una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera Y si ando en fiesta, no más comprevitas, la Gemi me espera La Virgen de Guadalupe, de un San Judas en el techo Es cierto que soy creyente, y aunque estoy muy ple, también soy muy serio Y se han preguntado, por lo mujeriego, llena de mi abuelo Con orgullo digo, soy de rancho y filo, o de marca no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado Y ese respetivo, que entre los finales, yo me la he rifado La Virgen de Guadalupe Me fui pa' buscar a manga, competir con mi potranca La feria de azocaballos Esa es la que a mí me encanta Desde el palco las miraba, salieron 15 a la pista No cogí ninguna cinta, pero al fin soy caballista Ay, qué gusto bacano, es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos, eso se siente en mi sangre Así me cueste un buen dinero Ay, qué gusto bacano, es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos, me llena de sentimiento Y si me tomo aquí unos tragos Es porque estoy contento Hay que picarle la cola, pagar por la pesebrera Hay que darle suplementos porque la yegua no espera Tener un buen montador, que luzca un bonito apero Y un veterinario serio, que me cumpla en lo que quiero Ay, qué gusto bacano, es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos, eso se siente en mi sangre Así me cueste un buen dinero Ay, qué gusto bacano, es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos, me llena de sentimiento Y si me tomo aquí unos tragos Es porque estoy contento Te quisiste escudar Y a la mala Y a la mala Y a la mala Tú sales perdiendo Me quisiste pagar con traiciones Cuando más yo te estaba queriendo Desengaño, no más desengaño